¡Ay! ¡Tú, tú! Año nuevo y Navidad Fechas que son emotivas Un árbol full de regalos Y en zonas de campanitas La Navidad va primero uniendo a las familias Y un personaje de rojo, el gordo Santa Cruz de Alegría La mesa llena de antojos, el niño José y María Y al llegar el año nuevo con sus nuevas ilusiones Y un montón de peticiones, el espíritu anima Un amanecer festivo y gritando con cariño el conteo regresivo ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! El año nuevo y la Navidad Un 25 de diciembre En un día y felicidad ¡Qué lindo este día! ¡Qué bonito! ¡Qué navidad! ¡Sanfí, campayá! ¡Camínalo, Rogelio! El año nuevo y Navidad Enciendan esas luces, el año nuevo ya llegó Un día y felicidad Yo traigo armonía a su santo hogar Un día y la Navidad Esta Navidad Vamos a gozar, vamos a huarachar Un día y felicidad Escrito, tengo un montón de peticiones Un día y la Navidad Saca la maleta, que este año voy a viajar Un día y felicidad «Falta cinco pa' los doce, el año va a terminar» ¡Felicidad! «Hor lingua, lohita, la���avía» ¡Esa mesa esta bien bonita! ¡Felicidad! ¡Felicidades para el mundo entero! ¡Felicidades para el mundo entero! ¡Gracias!